Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía No eres el mismo y me tratas mal No eres el mismo y me tratas mal Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy ¿Para qué voy a mentir? Me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Con este mal que me agobia Con este amor que me quiere destruir Oh no Daniela D'Arcú Esas son yo Tú te lo pa' que tú ves Bomba Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Mires y marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y de una vez Porque me fallaste ¿Por qué? Si no tienes solo Porque me fallaste Gracias por ver el video.